Hola, me llamo Maestro Ballardo y bienvenidos a Los sueños de sol. Bueno, pues estas cosillas es lo que tiene el confinamiento, llevar aquí en casa un mes. Canitas por aquí, canitas por allá, menos mal que el pelo cuando se suelta no se nota tanto, pero bueno. Bueno, vamos a hacer hoy un maquillaje, de los muchos que hago, un maquillaje normalito, un maquillaje, bueno, para todos los días. En tonos malvas, que me encantan, y la verdad que creo que son tonos que me sientan bien. Y os voy a decir las brochas que yo suelo utilizar para darme los tonos y cómo me las doy. Que creo que eso es importante, porque nos facilita mucho a la hora de darnos el color. Yo siempre empiezo, como ya sabéis, por el primer. Que esta vez es de Revolución, porque lo compré y lo enseñé el último día. O de las últimas veces que he hecho el vídeo, porque lo compré justo antes de que nos quedáramos en casa. Y la verdad que me gusta, porque queda muy bien la piel. Yo todos los días me maquillo, ya lo sabéis, me hago un maquillaje súper suave, pero me maquillo a diario. Hoy voy a hacerlo un poquito más, pero tampoco muy subido, porque bueno. ¿Y después qué hago? Pues hago los vídeos a las 7 con Carlos. Y ahora que me he bajado una aplicación que se llama Tictostro, todos días. Todos días. Hay que entretener el tiempo en lo que sea. Bueno, yo me voy a dar en la jajerita, que siempre la tenemos oscura, y más ahora, porque fijar a la piel como la tenemos nos da el sol. Me doy antes y sabéis que me doy después, una manía que tengo. Bueno, pues cada uno tenemos una forma de maquillar, pero yo creo que se cubre bien así. Y ya sabéis, os veis bien, tanto en el ojo también, en el párpado móvil y fijo. Ahora nos vamos a dar la base. Mi base es de Lancome, como sabéis. Me doy primero aquí, y ahora con una brocha así plana, me voy dando, también lo podéis hacer con una esponjita. Ya sabéis, los labios, muy importante, porque nos va a fijar. La brocha, tener en cuenta que es bueno que las vayáis lavando una vez a la semana, una cosita así, ¿vale? Ahora nos vamos a dar los polvos translúcidos. Bueno, antes de darme los polvos translúcidos, me vuelvo a dar un poquito más en las cremas. Ya un toquecito pequeño. Ahí y ahí. Son manías. Pero cada uno tenemos una forma de maquillarnos. Y a mí me gusta cómo queda. Bueno, pues una vez que nos hemos dado ya el tono, ahora nos vamos a dar los polvos translúcidos. Creo que es Blanca la que me pide que haga un maquillaje con polvos compactos. Blanca lo voy a hacer, pero cuando salgamos de, como yo digo, de nuestro encierro, porque no tengo yo aquí polvos compactos. Para hacerlo, pues no solo utilizarlo, pero sí que compraré y lo haré. Ahora nos damos tonos bronceadores. Nos lo podemos dar por zonas si queremos hacer un contouring. En este caso yo no voy a hacer. Entonces lo que quiero es que me broncee un poquito más la piel porque me siento muy blanca. Uno, todos los colores. Este es de Garlen. A mí me encanta. De verdad, los productos que merecen la pena no importa gastarse un poquito más. Porque dura un montón y queda la piel fenomenal. Yo siempre lo digo. Hay cosas en las que merece la pena gastarse el dinero. Bueno, pues ahora me voy a retocar un poquito las cejas. Porque si no, siempre con maquillaje y tal se nos tapa un poquito. Y además que es bueno darle un poquito más de forma. Porque siempre las tenemos más claritas. Un poquito aquí. Tengo que estar pendiente también un poquito del horno que tengo puesta comida aquí. Estamos a todo esto es como todo. Estamos en casa pero no paramos. Yo por lo menos no paro. Una vez que me ha dado me doy con un poquito. Bueno, pues ahora ya sí vamos a dar los tonos rojos. Los ojos, mirad. Yo tengo esta brochita. Os dais cuenta la forma que tiene. Viene muy bien para darnos esta forma aquí. Vamos a empezar por ahí hoy. Entonces, me voy a dar el tono más oscuro. Este tono. Estos tonos son de Pink Duck. La verdad que yo siempre los tengo porque me encantan. Y quedan genial. Bueno, pues cogemos un poquito y nos damos tal que así justo en lo que es la parte, lo que es el hueso de las cejas. Un poquito más abajo, justo ahí. Tocáis el hueso y ahí os dais. Viene muy bien porque ahí sabéis dónde termináis y dónde comenzáis. Por eso esta brochita viene muy bien. A mí me encanta. Que no es recta. Y ya no hemos dado ese toque. Vale, pues ahora con una brochita tal que así. Bueno, con una más pequeñita. Esta. Me voy a dar estos dos tonos. Uno o los dos, ¿vale? Y me doy justo debajo. Lo que es en el pliegue del ojo. Justo ahí, en el pliegue del ojo. Nos vamos dando. Y este es un poquito más oscuro el que hay entre el más oscuro y el otro. Nos vamos aquí, justo donde termina el ojo. Vamos pequeños. Hacemos como pequeños círculos pequeñitos. O sea, muy pequeñitos. Y nos damos con este. Un moradito. Y ya lo unimos el de más arriba. Y vamos uniendo los tonos. Y ahora con este color, o sea, con esta brochita. Me voy a acercar un poquito más para que lo vayáis viendo. Me doy el tono más clarito, ¿vale? Doy como pequeños toques. Para que se fije un poquito más. Esta me gusta, porque esta lo que hace es que lo fija más. No esparce el polvo, sino que lo pone sobre el párpado móvil. Perdón, iba a decir fijo. Yo no sé si a vosotros está pasando. Pero esto de estar en casa a veces... Yo lo llevo bien. Para que voy a decir lo contrario. Lo llevo bien, pero porque entretengo mi tiempo en cosas que me gustan. Pero sé que es duro. Estas tonalidades me encantan. Y me veréis mucho con ella. Porque me parece muy bonita. Y ahora ya, sí. Con este ya doy el tono blanco. Arriba, justo debajo de la ceja. Para dar puntos de luz. Justo ahí. Y en el lagrimal también lo voy a dar. Porque será otro punto de luz que voy a dar. Bajo. Lo de las brochas que utilicemos es muy importante. Porque parece una tontería, pero no lo es. Porque dependiendo la brocha que utilices, te va a quedar mejor o peor. Acaba de sonar lo del horno. Carlos, ¿me puedes mirar los noves cómo va? Me gustan mucho estos tonos. Siempre me han gustado. Y como tengo un tono de ojo así como veis verde, yo creo que se queda muy bien. Bueno, ahora qué voy a hacer? Pues con este, con esta brochita, por aquí abajo. Por aquí abajo. Debajo de las pestañas, un poquito. Porque hoy me voy a dar, mirad, este más rosita ahí. Pero solamente casi al final. Bueno. Hoy me voy a dar el lápiz. Mirad, nos damos el lápiz. Justo encima de las pestañas. Y queremos hacerla finita. Pero el pulso no es el mismo que cuando teníamos 20 años, ¿a que no? Entonces que no sale recta, no pasa nada Tenéis este tipo de pincel que es muy finito Y os dais seguido Y la ponéis recta O sea, es que tampoco hay que agobiarse Porque a veces, yo tengo un buen pulso Y lo reconozco, pero bueno Ahora me voy a dar justo en la línea del agua Inferior y superior Tenéis cuidadito Ponéis el lápiz justo En donde empieza la línea agua superior Y vais hacia adentro Tenéis cuidado, no lo vayáis a entrar en el ojo A mí siempre me gusta llevar un poquito más arriba Y así rajamos un poquito el ojo O sea, es que se nota de uno a otro Vale, pues vamos a hacer lo mismo Ya veis que es que es súper fácil No tiene ninguna ciencia Me voy a poner así, pero quiero que me lo veáis así, cerquita ¿Sabéis lo que yo haría? Yo me pondría como yo me pongo con todas mis cosas aquí Y una vez que tengo todo Me pondría el vídeo Iría haciendo las cosas como yo lo voy haciendo Voy parando, voy siguiendo Y así es la mejor forma de aprender La línea de agua Inferior Y la superior Cogeis el pincel de nuevo Porque siempre va a quedar mejor Ya sabéis que este tipo de pincel Lo utilicéis nada más que para esto Y lo dejéis un poquito para aquí Y así Ahora nos vamos a la máscara de pestañas A mí no me gusta escuchar rimel Porque rimel es una marca Yo siempre lo diré Es máscara de pestañas Pero casi todo el mundo dice Me voy a dar el rimel Pues no Vamos a echar la cabeza hacia atrás Y vamos a ir Separando las pestañas Y haciendo un pequeño zig zag Mirad de uno a otro Es que se notó un montón Pues hacemos lo mismo Tienes cuidadito Porque es que da muchísima rabia Cuando tenemos hecho el maquillaje Y que nos manchemos con la máscara de pestañas Bueno Pues ya no hemos dado Yo siempre espero un segundín Y después me vuelvo a retocar otro poquito Nunca me doy en las pestañas inferiores Porque me da sensación que parece una muñeca Y que como que llama mucha atención Y no me gusta Pero también se puede dar Pero yo no me lo suelo dar nunca Pues me lo voy a dar Porque como es un maquillaje Porque como es un maquillaje bueno Pero yo que sepáis que nunca me lo doy Entre otras cosas porque Aunque suelo utilizar Máscara de pestañas waterproof Me llora mucho los ojos Y entonces ante la duda De que se pueda correr un poquito No Nunca me lo doy Pero bueno Me lo voy a dar hoy Un poquito Tampoco cuando maquillo Suelo ponerla mucho No sé que la clienta Haría que le guste Si no No soy de ponerla mucho Bueno Me voy a dar un poquito de rubor En este caso Es el de Pintuc También que tengo Es un rubor así Como En los mismos tonos Que me estoy maquillando Lo que decimos Es la manzanita O un mosquetito Pero vamos a seguir Un poquito para arriba Esto lo suelo retocar Siempre al final Cuando ya he terminado el maquillaje Si veo que con los labios Se come mucho El tono del rubor Ya me suelo retocar También Vale Ahora me voy a hacer los labios Vamos al medio Todos tenemos los labios Asimétricos Es muy raro Una persona que tenga Los labios Asimétricos Entonces Muchas veces Se nota Y lo que tendremos Que intentar Es que se note Lo menos posible Andamos por dentro También Porque esto Nos va a ayudar A que nos fije más En la barra de labios Y ahora arriba Hacemos como una pequeña cruz Y ahora voy a coger una barra Es moradita Que me gusta mucho Y me lo voy a dar Y me lo voy a dar Bueno pues ahora Lo último que nos queda es Darnos el iluminador Vamos a darnos el iluminador Vamos a darnos el iluminador En varios puntos Vale Es que este iluminador Me encanta Pero Mira En la puntita de nariz Y hacia arriba Y hacia arriba Ese sería uno de los puntos Aquí nos vamos a dar otro Aunque Tenga más arruguita No pasa nada No la podemos dar Porque Yo me lo doy todos los días Y no potencia más O no se ven más de arrugas Aquí un poquito Un punto de luz Justo encima De aquí Justo encima de las cejas Para subirla un poquito Ahí es donde empieza Ahí subimos un poquito Y también nos vamos a dar Debajo Parece una tontería Pero da muchísima luz El maquillaje Que da fenomenal A mí por lo menos me encanta Y si queréis Para potenciar un poquito más En el lagrimal También os podéis dar un poquito Bueno pues ahora ya Veo que tal Bueno yo creo que Ah hay un truquito Que os quería enseñar Que es en el labio Os dais ahí en el labio El otro yo lo dije Pero ahora Por si alguien no lo ha visto Por que lo vea Mira os dais en el labio Y vamos a hacernos Si tenéis como yo El labio muy pequeñito Y lo queréis hacer un poquito Más grande Pues un fácil Vamos a pintar justo encima De donde va el iluminador ¿Veis la diferencia? Y en el otro Se lo mismo En lo que es Al final del labio No lo vamos a hacer Más grande Porque no se quedaría bien Pero lo que hacemos Es unirlo De una forma Que quede bien Pero que No se note mucho En la parte de abajo Hacemos lo mismo Bajamos un pelín Volvemos con la barrita De labio Y nos hemos hecho el labio Y nos hemos hecho el labio Un poquito más grande Y ahora ya sí Nos quitamos Tengo aquí la luz No sé si se ve bien Y bueno Pues hemos hecho un maquillaje Un pelín más de rubor Un pelín solo Hemos hecho un maquillaje Bueno pues un maquillaje Que puede ser de día Si queréis poner los labios Un poquito más discreto Lo ponéis A mí me gustan los labios Que se me noten bien Porque tengo los labios Muy pequeños Necesito darle más volumen A los labios Y bueno pues nada Espero que os haya gustado Lo he hecho despacito Ya sabéis Ir parando Cada vez que necesitéis Y haciéndolo con tranquilidad Y vais a aprender A maquillaros Nos vemos Muy prontito Me despido Con miles de sonrisas Desde el alma Y mañana jueves Seguramente Que entremos Carlos y yo Que hace mucho que no entramos Venga chao Cuidaros